Audio Junko No hay miedo, el intentarlo ya es un gran mérito. Esta experiencia es única y puedo deciros que, a pesar del poco tiempo que llevo aquí, te cambia la forma de ver todo. Dicho esto, mucho ánimo y que se os vea vuestro entusiasmo por viajar a otro país. Subtitulado por Jnkoil